La próxima vez iremos a otra tienda, ¿qué tal? Olvídalo, ¿sí? Quiero quedarme aquí, ver el partido y beber algunas cervezas. La bola viene baja y abierta para Ramírez. Un momento, ¿qué pasa? Parece que hay una pareja interracial haciendo el amor junto a segunda base. Al público le gusta y parece que el umpire los dejará terminar. ¡Ay, y pumase la dinamita! ¡Y no lograron! ¿Sabes qué? Esto sería doloroso de ver si amaras a esa chica. ¡Suscríbete al canal!